Esta solo perseguía un propósito político electoral. Si el señor Chávez está acostumbrado, quiere privilegios respecto de su candidato presidencial, bueno, es cosa que lo diga. Conflicto que seguirá en tribunales pese al cierre anunciado por el fiscal Manuel Guerra. El abogado del diputado Hugo Gutiérrez cuestionó la decisión del Ministerio Público de poner término a la investigación en el caso Exalmar Dominga y el sobreseguimiento a Sebastián Piñera. Vamos a ser presentes al tribunal por intermedio de una solicitud de reapertura a la investigación. Nueve meses en los que según la parte querellante se obviaron peritajes trascendentales para comprobar los presuntos delitos de negociación incompatible y uso de información privilegiada, solo se interrogó al gerente general de Bancar, Nicolás Noguera, no así al hijo del expresidente Pese, a los correos en los que se demostraba su conocimiento y también el del analista Cristóbal Silva sobre los detalles de la inversión en la empresa peruana. Se han hecho muchísimas diligencias, se han tomado muchas declaraciones y el fiscal ha llegado a la convicción de que no existe un hecho constitutivo de delito y ha llegado a la conclusión que no hay ninguna participación atribuible a ninguna persona, en particular a don Sebastián Piñera. La propia defensa, en una declaración aportada por ellos y incluso en correo electrónico, se reconoce que el hijo del imputado Piñera sí tuvo conocimiento, conocimiento expreso a través de correo electrónico y adicionalmente sus testimonios y el de Cristóbal Silva lo reconocen. Y el fiscal, ¿usted cree que lo interrogó? ¿Que lo contrainterrogó respecto a lo mismo que habían aportado ellos? No. Querellas con fines políticos sostienen desde el círculo cercano del expresidente Piñera, mientras en la nueva mayoría piden con fuerza más diligencias. Lo que tiene pendiente Sebastián Piñera es en materia de transparencia y de probidad señalar qué es lo que va a hacer en su gobierno. El presidente de Chile tiene que abocarse exclusivamente a la labor de gobernar su país y esas negociaciones que se producen en paralelo, aunque no sean legales, son incómodas, más si estás con un país con que tienes litigio. Acabo de decirle que él va a seguir con esta, con otra, no le interesa hace mucho rato, la verdad. Le interesa tratar de hacer una zancadilla a quien claramente aparece como el próximo presidente de Chile. Determinación que los creyentes afirman también dejó afuera. La lista en la que aseguran que Sebastián Piñera acudía periódicamente a las oficinas de bancar de ahora en más hay 10 días para que hagan efectiva la solicitud de reapertura del caso y que sea finalmente un juez de garantía quien determine los pasos a seguir. Raúl Sepúlveda, CNN Chile.